Durante la gala central número 100 de la Casa de los Famosos Colombia se oficializó que la actriz Nathalie Humaña regala competencia justo cuando solo quedan ocho participantes de pie tras la eliminación de Natalia Mena, más conocida como La Segura, así como la presentadora Cristina Hurtado. Confirmó la noticia que también ha sido oficializada por medio de las redes sociales del programa, en el que agregaron que regresarán los viernes de fiesta, los cuales fueron suspendidos tras los acondecimientos del pasado 4 de mayo, en la que terminó con la expulsión de Isabela Santiago y se emitió una sanción a Karen Sevillano, Miguel Melfi y Camilo Pulgarín, que lo llevó a la placa denominado Sin Derecho a Salvación. Pero la noticia que ha corrido como polvorada ha desencadenado una serie de reacciones en redes sociales por parte de los televidentes, pues mientras algunos pedían su regreso, otros no estaban de acuerdo con que Nathalie Humaña atraviese las puertas de la casa de los famosos Colombia. Comentarios como, no queremos a Nathalie en la casa, no ha entrado Nathalie, ya quiero que salga, Dios mío, si a Nathalie no la cree ni la familia, porque piensan que los muchachos sí, no quiero que reingrese Nathalie, deben consultar con el público, sigo sin entender por qué reingreso de esta mujer. Son muchos los comentarios negativos que recibió la noticia. Sabemos que esta protagonizó una de las más grandes polémicas de la competencia al sostener un romance con el parameño Miguel Melfi, lo que llevó a su esposo, el actor Alejandro Estrada, a ingresar para separarse de ella en vivo durante un momento que conmocionó la televisión. Dos semanas después, la actriz se convirtió en la cesta eliminada de la casa de los famosos Colombia al acumular 11,10% de los más de 3 millones de votos para salvar a los participantes que estaban en placa de nominación el 24 de marzo. A su salida de la casa de los famosos Colombia dejó nominado al comidante Camilo Díaz, más conocido como Pulotauro, bajo las fuertes palabras en la que definió como un cáncer en la convivencia, el cual salió eliminado la siguiente semana. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saben en los comentarios.